Marca el rumbo a la victoria, lamentablemente en las últimas vueltas perdió un poquito de rendimiento la Sofi per cara. Bonet, Geber, Estivanelo, Pulini también allí con una gran carrera. Damián Marca en los últimos metros ya para ver flamear la cuadriculada en la recta principal. Va a ganar el de General Ramírez, va a ganar Damián Marca. Aquí en Concepción ganó, ganó Damián el Marca. Victoria para el Ramirense para volver a lo más alto del podio. No, victoria para el piloto del cárter número 16 y victoria para Damián Marca aquí en Concepción del Uruguay. Y el ganador de la Inter, Damián Marca. Bueno Dami, se rompe una racha, se puede ganar una categoría muy difícil como en la Internacional. Felicitaciones. Hola, buenas noches, muchas gracias. Sí, la verdad que una categoría muy complicada. Veníamos progresando carrera a carrera. En Paraná tuvimos muy buen auto, igual que en Villaguay. Y bueno, este fin de semana, tanda tras tanda fuimos mejorando y en la final fue dura. Pero bueno, bastante bien. En la primera en Paraná mencionaste que la idea era ser todo el año, ser competitivos. Llega la victoria ahora en Concepción, me imagino que motivado para Gualeguay y tratar de sumar puntos para el campeonato. Sí, sí, la idea es estar todo el año. Creo que estamos bastante prendidos en el campeonato, así que apuntar a eso. Y bueno, divertirnos y tratar de estar lo más arriba posible, que es una categoría muy dura. Y bueno, en esta carrera no hubo tantos karting, pero igualmente el nivel que hay es buenísimo. Así que apuntar a tratar de estar de la misma forma. ¿A quién se dedica y quiénes forman parte de esta victoria? Primero que nada, dedicarle la carrera a la familia York, que trabaja muchísimo para que podamos estar acá. A mi viejo, que hoy es el día de él. Y bueno, y a toda la gente que nos acompaña. El actual campeón de la categoría en una gran carrera quedando en la tercera ubicación. Fue segundo en la 125 Internacional, el piloto de la ciudad de Chajarí, Juan Manuel Percara. Y el ganador de esta tercera fecha del campeonato, primera victoria en la temporada. Victoria que habilita a pelear por el campeonato para Damián Márquez. Fuerte el aplauso para el podio de los dos tiempos, de la más rápida que tiene la provincia, la 125 Internacional. Fuerte el aplauso para el campeonato para Damián Márquez.